Los voceros generales de la comarca Nodo-Burgle, de las áreas comarcales Nérico de Iñocribo, nos reunimos en la cancha de San Félix, hoy 23 de octubre de 2019, recordándole a las autoridades del Ministro de Educación el acuerdo de finalización de huelga del 2017. Hoy estuvimos con la participación del Ministro de Infraestructura del Ministro de Educación y el Director Regional Comarcal de la Dirección Regional. Queremos hacer constar a las autoridades que los docentes que participamos ese 2017 estamos aún esperando respuestas contundentes. Que cada uno de esos puntos que están en este acuerdo se puedan conversar, se puedan allegar y se pueda hacer el cumplimiento de cada uno de ellos para mejorar la educación, para mejorar los problemas de educabilidad que tenemos en nuestras áreas de trabajo. No es un capricho del docente, es por una seguridad laboral y por mejorar nuestras condiciones que tenemos en nuestras áreas de trabajo. Y ver nuestros niños, nuestros estudiantes, tener una mejor calidad de educación. Queremos recordarles a la nueva Ministra y al Presidente Nito Cortizo que su estrella todavía le falta por brillar. Sin los docentes, sin los padres de familia, sin los estudiantes, esta estrella no va a poder brillar. Por eso que nos reunimos, porque estamos interesados en que ese acuerdo de finalización de huelga se les dé el cumplimiento. Por eso estamos aquí y queremos que sepan que estamos dispuestos a trabajar por las mejores condiciones laborales. No ser un frente enemigo, sino queremos trabajar por mejoras y derechos que tenemos, que no se han dado cumplimientos ni se nos reconoce por trabajar en estas áreas tan apartadas o distantes.